Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en el municipio de Tlanepantla, en esta zona del Valle de México, una de las zonas industriales más importantes de nuestro estado, una zona que tiene un gran crecimiento, un gran desarrollo y que, pues por lo mismo de la actividad económica que tiene esta zona, por la movilidad que tiene, por la alta concentración poblacional, toda esta región del Valle de México, sobre todo la zona conurbada con la Ciudad de México, fue una zona que ha sido de las que más fuerte impacto ha tenido a causa de esta pandemia. Si vemos en total todo el estado, el 85 por ciento de los casos que tenemos en el Estado de México, los tenemos en la zona metropolitana del Valle de México, en todos los municipios que colindan con la Ciudad de México, que además, pues estamos totalmente interconectados, porque cruzando la calle, literalmente la banqueta, estamos de un lado y de regreso estamos del otro lado. La movilidad que hay en el transporte público, la gente que vive en un lado y que trabaja en el otro, la actividad económica que hay entre las dos entidades, hace que esta zona, la del Valle de México, sea la zona que más alto impacto haya tenido a lo largo de esta pandemia que ha pegado muy fuerte en todo el mundo y que nuestro país no ha sido la excepción y, por supuesto, también ha sido afectado el Estado de México. Hoy estamos en un lanzamiento de un programa muy importante que anunciamos hace algunos días y es el Programa de Apoyo al Desempleo. El apoyo a muchas familias que, por causa de la pandemia, perdieron su trabajo, que tenían un trabajo ya sea formal o informal, pero que porque el trabajo, la empresa donde trabajaban o el negocio en donde trabajaban o el comercio en donde trabajaban, tuvo que cerrar debido a la pandemia. Ya sea que porque tuvieron que cuidar a algún pariente, algún familiar que haya enfermado y tuvieron que dedicarse a cuidarlo y con eso no pudieron estar yendo a trabajar. O incluso quienes ya iban a iniciar a trabajar, probablemente ya estaban hasta contratados para empezar a trabajar y debido a la pandemia, los negocios, comercios, empresas tuvieron que cerrar. Este cierre duró prácticamente tres meses, desde finales del mes de marzo hasta principios del mes de julio que empezamos a reactivar la economía. Y este Programa de Apoyo al Desempleo es para muchas mujeres, hombres, jóvenes como ustedes que perdieron su trabajo y que dejaron de recibir un ingreso y que hoy en día esto ha sido una situación muy difícil para ustedes y para muchas familias en todo el Estado de México. Por eso lanzamos este Programa de Apoyo al Desempleo. Un programa que va a apoyar a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores y a sus familias a lo largo de este programa con dos ministraciones que van a estar recibiendo ustedes durante este tiempo en donde apenas se está reactivando la parte económica y en donde ya llevan semanas, incluso meses probablemente, sin recibir un ingreso. Estamos convencidos que este programa va a ser muy útil para apoyar a la economía familiar. Una de las prioridades que tenemos hoy en día es el apoyo a la economía familiar. Hay dos temas fundamentales que tenemos que seguir cuidando. El cuidado a la salud, porque todavía sigue la pandemia y porque es una enfermedad y una epidemia que sigue allá afuera y que sigue contagiando. Y por otro lado, la economía familiar. Porque a causa de la pandemia se vieron afectadas muchísimas empresas, negocios, comercios que tuvieron que cerrar. Y hoy tenemos que tener un equilibrio en donde seguimos cuidando, por supuesto, mucho la salud, que es una prioridad, pero también tenemos que ayudar a reactivar la economía, ayudar a la apertura de la economía, ayudar a que la economía familiar pueda irse recuperando. Ya han sido tres largos meses de esta situación y estamos convencidos que con ese gran compromiso de la gente que ha hecho conciencia de lo importante que es seguir previniendo, seguir cuidando las medidas de sanidad, de prevención, podemos ir retomando las actividades poco a poco. Hemos aprendido mucho a lo largo de estos meses y hoy se trata de que vayamos poco a poco regresando a las actividades, siempre cuidando la salud de las familias. Aquí estamos haciendo entrega por primera vez de este programa de apoyo al desempleo y que busca apoyar a la economía familiar. Nos platicaba Claudia hace un momento, llevaba siete años trabajando como acomodadora en la Arena México. La Arena México tuvo que cerrar porque no hay eventos masivos y bueno, ella después de siete años de haber trabajado ahí, perdió su trabajo. Ella es madre soltera, tiene un hijo y su mamá vive con ella y lleva tres meses prácticamente pues sin recibir un ingreso. Y así como Claudia, hay muchísimas mujeres, hombres en todo el Estado de México que han visto afectada la economía familiar por esta situación de la pandemia. Este programa de apoyo al desempleo está dirigido para ustedes que han luchado a lo largo de muchos años para tener un empleo, para apoyar a sus familias, para hacerse cargo de sus hijos, de sus padres inclusive, y que hoy en día ya no tienen este ingreso porque el negocio, el comercio o la empresa en la que trabajaban cerró o ha suspendido actividades. Y este programa de apoyo al desempleo les va a ayudar para que tengan un ingreso que les permita ayudar a la economía familiar, que les permita ayudar a las familias en lo más básico, en lo más necesario. Igual que Claudia y por acá Cecilia, ella trabajaba en una papelería, la dueña de la papelería con su nuera y ella, trabajaban las tres. La papelería cerró como cerraron prácticamente todos los comercios y los negocios. Y llevaba dos años trabajando también en esta papelería y esta papelería todavía no ha abierto hoy en día y está esperando que vuelva a retomar actividades para ver si una vez retomando actividades puede regresar Cecilia a trabajar ahí. Pero en ese Inter lleva tres meses prácticamente también sin recibir un ingreso. Igual que Cecilia, igual que Claudia, igual que cada uno de ustedes, Ricardo que trabaja en la construcción, en fin, cada una y cada uno de ustedes tiene una historia detrás de un trabajo, de un esfuerzo que han hecho a lo largo de muchos años probablemente y que hoy en día se ha visto afectado por causa de la pandemia. Aquí, en el Estado de México, estamos muy conscientes y queremos ayudar a todas las familias que están en esta situación. Queremos ayudar con este programa de apoyo al desempleo para que con este ingreso puedan ustedes tener un ingreso para sus familias en lo que esta actividad se va retomando y se va reactivando poco a poco. Y este es parte de los programas que hemos impulsado para apoyar a la economía familiar. Hoy lanzamos este, que es el de apoyo al desempleo. Así como está este programa, la semana pasada estuvimos impulsando un programa de microcréditos que también está dirigido a quienes tienen un pequeño negocio o comercio y que cerraron y a lo mejor tienen que pagar la renta o tienen que comprar más materia prima para poder reabrir ahora que estamos retomando las actividades y se les están dando estos créditos a tasa cero, es decir, sin tasa de interés, con un periodo de gracia de más de cuatro meses para que puedan ir retomando sus actividades. Impulsamos también un programa de apoyo a proyectos productivos con créditos de hasta 25 mil pesos para la compra de equipo, de materia prima, para que estos proyectos productivos pudieran retomar y puedan retomar las actividades. Y así como lo hacemos en las actividades comerciales, industriales, en los pequeños negocios, también lo estamos haciendo en el campo. La semana pasada también entregamos apoyos a quienes se encargan de cuidar nuestros bosques, a quienes se encargaron y se siguen encargando todo el tiempo porque ellos no pararon de producir los alimentos que consumimos todos los días, a toda la gente que se dedica al trabajo en el campo, con entrega de fertilizantes y apoyos para que ellos pudieran seguir sus actividades. Y estos son parte de los programas que estamos impulsando para apoyar a la economía familiar. Siguen más y seguiremos presentando otros programas que también estarán dirigidos, por ejemplo, a las empresas pequeñas, incentivos fiscales, para que puedan seguir trabajando y no tener que recortar su plantilla laboral ahora que retomen sus actividades. Y estos los iremos anunciando más adelante. Pero el día de hoy, este programa es el que queremos compartir con ustedes y decirles que como gobierno del Estado estamos pensando y estamos impulsando programas como estos que apoyen a la economía de las familias. Y que queremos que cada una y cada uno de ustedes que ha visto muy difíciles estas semanas y meses pueda tener un apoyo que le permita seguir ayudando a sus familias. De la mano de este programa y aquí está la secretaria del Trabajo que nos acompaña, tenemos que reactivar el empleo y por eso le vamos a dar un impulso muy importante a las bolsas de empleo que comentaba la secretaria hace un momento para que las empresas que están en nuestro Estado puedan seguir contratando y generando los empleos que necesitamos. Lo mismo las capacitaciones para el autoempleo, que es darle la oportunidad a las familias de aprender algún arte, algún oficio, incluso la posibilidad de echar a andar un proyecto productivo para que puedan generar los ingresos que requieren sus familias. Y ahora nos toca este esfuerzo de aquí hacia adelante porque además vamos a tener que seguir viviendo con esta situación durante un tiempo, cuando menos hasta que haya vacuna, que es lo que los expertos nos han dicho. Esto sigue y esto pasa por una gran responsabilidad de todas y de todos de seguirnos cuidando. De que ahora que estamos retomando actividades, que lo estamos haciendo además de manera ordenada, responsable, poco a poco, pensando mucho en la economía familiar, pero cuidando las medidas de sanidad. Y yo quiero recordar las tres más importantes que si vivimos todos los días con esas medidas nos va a ayudar a prevenir que el ritmo de contagios no siga creciendo y se pueda complicar más la situación en nuestro estado. Y por supuesto, las tres medidas más importantes que son el guardar la sana distancia, que ayuda muchísimo la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el lavarse las manos frecuentemente con jabón, y el uso del cubrebocas. Está demostrado que el uso del cubrebocas es muy importante usarlo en todo momento, al salir de casa, en el transporte público, al ir en la calle, al estar en el trabajo, en todo momento el uso del cubrebocas nos va a ayudar muchísimo para prevenir los contagios hacia adelante. Y es algo con lo que tenemos que ir aprendiendo a vivir todos los días, para que todos los días nos cuidemos y cuidemos a los demás, porque eso se trata de una solidaridad y responsabilidad, se trata de cuidarse a uno mismo y también de cuidar a los demás. Hemos hecho un gran esfuerzo para estar lo más preparados posibles para esta situación. Inclusive, ampliamos, por ejemplo, algunas de las instalaciones de salud para poder atender a más personas que necesitaran atención médica. Aquí en Tralepantla, aquí venía de camino y pasé justo por uno de los espacios que estamos habilitando, bueno, que habilitamos, que es el CRIT de Tralepantla, que ustedes lo conocen. Este fue uno de los espacios en donde se instalaron camas hospitalarias adicionales para que, si no había suficiente espacio en los hospitales, pudiéramos atender a pacientes en estos espacios. Y así lo hicimos en el CRIT de Tralepantla y en cuatro espacios más, son cinco en total en todo el Estado, donde tenemos casi 800 camas adicionales listas. Afortunadamente no se han usado porque ha habido espacio en los hospitales para atender a las personas que han necesitado. Pero ahí están por si se requiere. Y ahí las seguiremos teniendo durante todo este tiempo porque viene un proceso en donde la reactivación económica, esta actividad, puede generar que haya un incremento de contagios, de ahí la importancia de seguirnos cuidando. Y tenemos que tener esas instalaciones listas por si se requieren, para apoyar a todas las familias que requieren atención médica. Pero lo más importante es que nos cuidemos todos, que hagamos ese gran esfuerzo para seguir previniendo el que los contagios crezcan. Y hoy, regresando a lo que el día de hoy venimos a entregar, es el impulso a la actividad a través del apoyo a la economía familiar, como este programa de apoyo al desempleo, que estamos seguros que les va a servir a muchas familias. Y nos da mucho gusto que ustedes sean los primeros, las primeras que reciben este programa y que más de 50 mil familias de todo el Estado de México estarán recibiendo a lo largo de las próximas semanas y los próximos meses. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide el gobernador del Estado de México agradeciendo y gracias.